Hola, ¿cómo están todos en el canal? Jorge Silvestrini por acá. Hacía tiempo que no hacíamos un video. Y lamentablemente el video de hoy es para decir adiós. Silvestrini. No yo. Para decirle adiós a Finale. Nuestro adorado programa de escritura musical ha llegado al fin. Ayer lunes 26 de agosto me lo regalaron prácticamente de cumpleaños cumpliendo ya 50 añitos. Me encontré con esta noticia ayer. He hablado con alguno de mis amigos y pues sí, es cierto, se acabó Finale. Ya ellos dijeron en un blog post ayer y una carta del presidente de la compañía que este es el fin de la era, ya no hay más. Pero sí nos dijeron que hay un camino a seguir. Bueno, entre las razones, pues ellos llevan 35 años. Y yo me voy a imaginar que es que, pues, no le vieron futuro a seguir invirtiendo dinero, a seguir colocando más para volver a escribir un programa. Que ustedes saben que tanto Mac como Windows, pues hay que volver a reescribir las líneas de código. Todo va cambiando. Por ejemplo, yo que estoy en Mac, cada año hay una versión nueva del sistema operativo y hay que seguir sacando dinero para invertir, para volver a escribir líneas y líneas y líneas para que cada programa funcione. Entonces yo, es mi opinión, pues que hasta aquí ellos decidieron llegar con esto. Lógicamente, versión 27.4 es la versión más actualizada. ¿Qué tú puedes hacer? No hagas upgrade a la computadora, no juegues con nada de lo que tenga que ver y vas a poder seguir utilizando el Finale. Si lo compraste hace poco, la versión 27 funciona perfectamente con el sistema operativo actual de Mac. Por ejemplo, yo estoy en el Sonoma 14.6.1 y funciona muy, muy bien el Finale 27.4 con esta versión. Yo me podría quedar aquí, pero yo sé que yo soy maniático y que yo dentro de poco voy a comprar un Mac nuevo y que voy a tener el nuevo sistema operativo y entonces voy a tener que cambiar en algún momento. ¿Cuál es la solución al cambio? Bueno, la gente de Make Music hicieron un acuerdo con la gente de Steinberg, que es Dorico. Cuando Dorico salió, ustedes van a ver que, ustedes se recuerdan que yo bajé algunos demos, puse algunas cosas en el blog, aquí en YouTube también, diciendo que me gustaba mucho este programa, pero que lo encontraba, que estaba todavía muy sencillo, que le faltaban cosas. Bueno, Dorico va por la versión 5, 5 Pro. Cuesta 579 dólares el programa completo. O sea que ya están Pro, profesional, están con toda y la gente de Make Music o Finales hicieron un acuerdo con ellos para que si tú quieres pasarte de Finales a Dorico Pro 5, nos va a costar 149 dólares. Está aquí escrito. Ahora, esto es por un tiempo limitado. Yo estoy grabando el video el 27 de agosto. ¿Ok? Esto es por un tiempo limitado. Yo no sé, será 90 días, 60 días, 30 días. No sé. Entonces, a los que tenemos comprada la versión de Finales, quizá esta es una muy buena opción de pasarnos a Dorico Pro por solamente 149 dólares. El programa es completo, no va a ser una versión de la sencilla. No, es el Dorico Pro 5 completo. Puedes instalarlo, si mal no recuerdo, de seguro son dos veces, o sea, en dos computadoras diferentes. Como se dice, dos licencias. Creo que eso fue lo que leí ayer, porque estoy casi seguro que son dos. Y, lógicamente, que esto lo estaba discutiendo con José Manuel Gutiérrez ayer, claro que no todo va a ser igual. ¿Ok? No vamos a poder abrir los archivos de Finales en Dorico. Eso es imposible. Pero, podemos hacer archivos XML y entonces transferirlos adentro de Dorico para los archivos que ya tenemos en Finales que necesitemos pasar. Y, pues, lógicamente, comenzar a trabajar dentro del Dorico a archivos nuevos. Los chicos de, y los programadores de Finales, se sentaron con los de Dorico para hacer videos instruccionales. Y ese fue el email o el post que salió hoy, 27 de agosto. Porque, pues, mucha gente protestando, que cómo puede ser. Entonces, lo nuevo que salió hoy es que, por un año, contando desde ayer, un año, o sea, agosto 25 del 2025, va a existir la posibilidad de que tú puedas seguir bajando el Finales. Bajando, no es que van a haber más actualizaciones. 27.4 es el final de Finales. Pero lo vas a poder bajar desde el website. Vas a poderlo instalar sin ningún problema. Y quizás vas a tener algún tipo de comunicación con la gente de Make Music Finales. De ahí para allá, no hay más. No busquemos más. Entonces, también se habló en ese email de, pero es que voy a tener que aprender un programa nuevo. Pues, lógico, si vamos a tener que aprender un programa nuevo, todos lo vamos a tener que hacer. A lo mejor me animo y empezamos a hacer videos en español, si es que ya no están. Voy a averiguar esa posibilidad. Pero ya existen algunos videos para guiarnos en esta transición, que ya el equipo de trabajo los hayan hecho. Como puedes ver, pues están disponibles. Inclusive, vamos a abrirlo un momentito. Ok, están en, perfecto, están en YouTube. Y fíjate, mira, ¿por qué cambiarse? Tienen cuatro videos en este playlist. ¿Por qué cambiarse a Dórico? Dórico, como importar o escribir las notas. Input, importar. Como escribir las notas en Dórico, que algunas cosas van a ser bastante, según leí, algunas cosas van a ser bastante similares para nosotros, los que estábamos en finales. Importar XML, que es el formando que podemos exportar en finales, para entonces importar. Te digo desde ahora, haciendo esto, no vas a poder importar que si yo tenía seis compases por pentagrama. Eso no funciona así. Ni tampoco te va a importar los tipos de letras, ni las cosas bonitas. Esas cosas no se importan. Piensa más que es la información, pues que toma mucho tiempo, que es las notas. Notas, armaduras, cambios de signos, etcétera, etcétera. Y el cuarto video, es cómo hacer la apariencia de la música, lo que muchos videos que yo tengo en el canal, de engraving, de que me gusta más bonito así, más bonito. Que me gusta poner aquí, que si uno borra el otro, para que se vea en esta parte dos pentagramas, pero después uno solo, etcétera, etcétera. El engraving. Entonces, eso está en YouTube, y nada, esto, ¿qué va a hacer este gallito? Pues me voy a tirar en la piscina, y sí, me lo voy a comprar el Dorico Pro, en los 149 dólares, que ellos me lo van a hacer, me lo van a dejar comprar. Entonces, tienes que irte a, si tú lo tienes comprado, simplemente vas a la misma tienda, donde tú tienes tu versión de finales, y ahí vas a encontrar el cambio, ¿no? Bueno, en el carrito lo vas a encontrar, pero ¿saben qué? Deja a ver si lo podemos enseñar. Fíjense aquí, que como ya yo soy dueño del programa, pues puedo comprar el Dorico Pro, para finales y print music, 149 dólares, 75% de descuento, no está mal, eso es lo que este gallito va a hacer, y poco a poco iremos aprendiendo un poquito más de Dorico Pro, así que empieza algo bien interesante por ahí. Nada, eso era todo en este video, los quiero un montón, sigamos por aquí pegados, esto, si es primera vez que me estás viendo en el canal, y estás entrando hoy, pues suscríbete, porque Dorico Pro, viene por ahí, ¿ok? Nos hablamos pronto, Dios te bendiga, cuídense mucho, saludos desde Miami, Florida. Bye, bye.